Pasaron los años Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, la siento perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida No puedo negarte, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, la siento perdida No puedo negarte, eres fruta prohibida Música 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 Gracias por ver el video